Una de las noticias que para mí es trascendente e importante dentro del orden del juego de poder y la publica el listing diario. Dice que el presidente Luis Abinader se reunirá con los candidatos presidenciales de su partido. Es posible que al momento de usted ver este capítulo de impolíticamente correcto, ya esa reunión se haya consumado. Y la misma es soberanamente importante. ¿Y por qué lo es? Por el hecho de que estas elecciones, cuyo resultado se anticipaban holgados, creó un escenario en el cual todo aquel que tenía pretensión de cara a suceder a Luis Abinader, se permitía hacer un ejercicio en el tiempo sin la más mínima preocupación. Gente como Yayo Sanzlo Batón, como David Collado, como la propia Carolina, como Wellington Arnott, tenían funciones en la campaña. Pero no es lo mismo, por más que se pretenda que estamos trabajando hasta el final. Pero psicológicamente no es lo mismo cuando usted ya sabe que usted va a ganar sí o sí. Cuando usted tiene que correr pegado. O sea, saber que se trata de una competencia reñida, le resta tiempo y energía y o foco mental a usted para enfocarse más allá de las elecciones. En esta ocasión, el asunto no fue así. Tanto Yayo Sanzlo Batón como David Collado, como Carolina, amén de sus responsabilidades de campaña, podían perfectamente, sin la más mínima preocupación, dibujar un escenario en el horizonte cuatro años más allá en el año dos mil veintiocho. Claro está. Hay una pequeña gran perturbación que depende cómo la fuerza del pueblo maneje eso en el dos mil veintiocho. Yo estoy convencido de que Omar perfectamente puede ser candidato presidencial, por más loco que suene. Y en un capítulo ulterior, quizás el fin de semana, voy a explicar en términos categóricos por qué el dos mil veintiocho tiene que ser el año de Omar Fernández. Pero eso es, como se dice por ahí, harina de otro costado. Entonces, voy con esto. El presidente se reúne con los presidenciables, con los candidatiables, de cara a la máxima nominación, es decir, presidente, en el dos mil veintiocho. Pero ¿por qué? Señores, si estas figuras del PRM importantes, vamos a ver, Carolina es síndico. David Collado es una figura archiconocida en el país. También está Yayo, que demostró ser un gran gerente, su gestión en aduanas, pero también es lo que Aristóteles llama un sum politicum, un animal político en buenos términos. Entonces, para que no se dé como aquello de lo que hizo Danilo con el personaje aquel en cuestión. Pero bueno, entonces, estas figuras, una de ellas, y está Wellington Arnault, que tiene una estructura también respetable, dicen que la más importante internamente, uno de ellos será el candidato presidencial del PRM en el dos mil veintiocho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la masa del partido asume que el líder actual, que en este caso es el presidente, no va más? Bueno, pues ocurre que la masa comienza a buscar quién será el candidato. Pero en esa misma línea, los candidatiables también, cada cual por su lado comienza a hacer lo suyo para captar gente. ¿Y qué es lo que ustedes notan en esta dinámica? Tanto de las bases como de los candidatos. Oh, se nota una ausencia de compromiso con el gobierno y por ende con el presidente Luis Abinader. Y el presidente, por un lado, quiere evitar eso, pero por el otro también quiere evitar algo que se llama soledad del poder. En la medida que van pasando los años, es inevitable que al presidente lo vayan dejando solo y que cada grupo se nuclee en torno a quien se entiende que puede ser el candidato. Pero pasa algo más drástico todavía. Que gente que se queda fuera del equipo de quien se entiende que será el candidato, pues entonces comienza a buscar plaza en la segunda posición. O sea, el segundo que quedará mejor posicionado. Por aquello de que si ganó fulano, en aras de llegar unido al poder, tendrá que entenderse con el que quedó en segundo lugar y el que quedó en tercero. Pero yo no quiero estar en el equipo del que quedó en tercero ni cuarto. No, yo quiero estar en el equipo del que quedó en segundo lugar. Entonces eso lo que hace es fomentar que se mantenga la estampida, la estampida del palacio hacia afuera, como se dice, o del congreso hacia afuera. Qué sé yo, de la gente buscando dónde quedar mejor posicionada. Todas estas dinámicas descritas lo que hacen básicamente es deteriorar el ejercicio del poder del presidente Luis Abinader. Llegar a un punto incluso en el cual el candidato tendrá una presencia a nivel de voz internamente en el partido equiparable a la del propio presidente. naturalmente es un juego delicado porque ahí interviene un factor humano. ¿Y cuál es ese factor humano? Bueno, el sentido, el arte, la virtud, la facultad del equilibrio. ¿Pero de quién? Del presidente, ¿no? El equilibrio del candidato, que es el elemento que quiere alcanzar el poder, pero que sabe que tiene que contar con el apoyo de quien actualmente tiene el poder, pero tiene que manejarse de una manera que aunque esté sacando cabeza, no llega un punto en el cual el ego de quien está pronto a delegar no se vea lastimado. Porque entonces eso puede hacer que las cosas vayan en otra dirección. Esto no es tan, tan, ¿cómo se dice? Tan frío, tan calculado, como se quiere vender, ni tan profesional tampoco. Si el presidente entiende que el candidato es una persona poco confiable, en esa misma línea le irá entonces retirando su apoyo. Y cuando usted tiene fuera un opositor que viene subiendo de forma vertiginosa, a usted le conviene contar con el beneplácito, el aval y la quiescencia de su presidente, que está a punto de abandonar el cargo. ¿Pero qué pasa cuando ese presidente ve que usted es poco confiable o no se maneja? ¿Saben qué dice el presidente? Algo muy básico. Pero ¿y si eso está ahora? Ahora, ahora que él es candidato y no tiene poder, ¿qué no será cuando sea presidente? Pues si es así, yo prefiero que esté el opositor, que venga fulano, al menos me quedo yo con el liderazgo de mi partido. Entonces, el candidato tiene que evitar eso. Pero no todo el mundo tiene ese sentido del equilibrio. De hecho, es algo tan difícil que es por ello que no en vano distintas, yo no sé si decir doctrinas, pero sí distintos paradigmas filosóficos promueven precisamente eso, el equilibrio. Porque cuando usted alcanza el equilibrio, usted ha llegado a somatizar en sí la virtud. Tener el sentido del equilibrio es para muchos el mayor presagio de que en usted va a consumarse la virtud. Entonces, eso es lo que necesita ese candidato presidencial del PRM. Pero el presidente lo que está haciendo desde ahora con esta reunión es tratando de dirigir este proceso. Sabrá él en su foro interno de qué manera él puede obrar para que la soledad del poder a partir del tercer año de gobierno no marchite su obra, no marchite su legado. Pero también, y lo dejo de carambola en la parte final de este comentario, y esta es la bomba. Pero también, no solo Yayo, no solo Carolina, no solo David, no solo Wellington Arnott, los que surjan también luego. Tienen que manejarse todos, todos de manera prudente. ¿Saben por qué? Porque si eso se convierte en una situación totalmente inmanejable, no provoquen ustedes que el presidente luego cambie de opinión y opte entonces por usar la influencia que tiene actualmente en el Congreso para hacerlo debido de cara a una reforma constitucional que, aunque no hable en términos explícitos de una reelección, en el momento mismo que se reforme esa carta magna y que surja una nueva, se pueda entonces decir, se pueda argumentar que el presidente actual, Luis Abinader, no ha gobernado bajo el marco jurídico y o constitucional de esa nueva constitución y que, por lo tanto, él puede, en efecto, aspirar otra vez. Incluso no a uno, sino hasta a dos periodos consecutivos en caso de que así se lo proponga. ¡Ojo con eso! Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, ¡uy, qué bueno! Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre toda su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Ateodón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.